Sí, sé que estás usando Tinder para buscar una cita o reunirte con amigos. Después de un tiempo de uso, es posible que no estés satisfecho con solo deslizar a las personas cercanas. Si no quieres comprar este Tinder Gold o Tinder Plus, pero también quieres relacionarte con personas de todo el mundo, ¿hay otra forma de hacerlo? Entonces este vídeo te mostrará cómo cambiar la ubicación de Tinder a cualquier ciudad o país, sin importar si estás usando iPhone o Android. La forma más fácil de hacer esto es modificar la ubicación GPS de tu teléfono. Tinder es una aplicación global. Cuando viajas a otro país, puedes abrir Tinder y ver personas en ese país. Mostraré un ejemplo usando Any2. Estableceremos nuestra ubicación en Japón y veremos qué sucederá. Primero, descarga e inicia Any2. Haz clic en Comenzar y conecta tu dispositivo al ordenador. Luego, elige el modo Teletransporte y selecciona una ubicación en el mapa. Probemos en algún lugar alrededor de Tokio. Una vez que hayas seleccionado una ubicación, haz clic en Mover para teletransportarte. Ahora tu ubicación será cambiada inmediatamente. Una vez hecho esto, puedes desconectar tu dispositivo del ordenador y continuar con Tinder. Ahora las coincidencias que se recomiendan se basarán en su ubicación virtual actual, que es Tokio en nuestro caso. Any2 también funciona en teléfonos Android. Déjame mostrarte cómo. Primero conecta tu dispositivo. Asegúrate de que el modo de conexión USB del teléfono móvil sea el protocolo de transferencia de medios. Después de abrir la depuración USB de acuerdo con la guía, toca 7 veces Número de compilación o versiones del sistema para abrir el modo de desarrollador y luego ingresa Opción de desarrollador. Busca y abre Depuración de USB. Selecciona el modo Social. Espera un momento. El programa instalará Any2 Assistant en tus teléfonos móviles. Una vez completada la instalación, busca Seleccionar Aplicación de ubicación simulada en Opciones de desarrollador y selecciona Any2 Assistant. Ahora estamos listos. Fijemos nuestra ubicación en Tokio. Si deseas volver a tu ubicación original, simplemente reinicia el teléfono. Any2 nos ofrece 5 pruebas gratuitas. Después de lo cual, haznos saber en los comentarios qué ciudad o país crees que es mejor para Tinder. Daremos una o dos licencias de Any2 gratis a los mejores comentarios. Gracias por mirar. ¡Hasta la próxima!